El color es pasado por alto por muchas personas a la hora de vestirse. A menudo optan por usar colores neutrales, algunos por miedo, pero sobre todo porque no estamos familiarizados con los colores que podemos combinar. Para saber cómo combinar nuestra ropa, debemos familiarizarnos con el círculo cromático de colores. En general, puedes reducir cualquier color con nombres extraños combinando los 12 colores básicos en el círculo cromático. En la teoría del color hay una gran cantidad de armonías de color, pero nos centraremos en solo los básicos. Monocromáticos, complementarios, análogos, triádicas y semicomplementaria. Monocromáticos. Las combinaciones de colores monocromáticos se componen de tonos de un solo color básico. Colores complementarios. Los colores complementarios son colores que están justo enfrente del otro en la rueda de color. Hay 6 colores complementarios en la rueda. Este doble esquema es muy atractivo a la vista y se utiliza a menudo en las películas. Una advertencia. Combinaciones de colores complementarios pueden ser demasiado fuertes o brillantes para algunos. Una buena manera de probar una combinación de colores complementarios sin que parezca demasiado fuerte es usar un tono apagado de uno o dos colores. Colores análogos. Los colores análogos son tres colores que están uno al lado del otro en la rueda de color. Se confunde a menudo con esquemas monocromáticos. Por lo general, solo hay un color dominante, mientras que los otros son utilizados como acentos. Colores triádicos. Un esquema de color triádico utiliza tres colores equidistantes alrededor de la rueda de color. Combinaciones de colores triádicas se ven muy vibrantes. Un ejemplo clásico sería su esquema de color principal de rojo, azul y amarillo. Así que ahora ya sabes de estas combinaciones. Prueba diferentes colores, estilos y encuentra lo que más te guste lucir.